Camarón 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 de mi vida Los chiquititos Los almullidores que andan Por debajo del agua Por debajo del agua clara Por debajo del agua Por debajo del agua clara ¿Cuándo voy a importarlos? ¡Oye! Llenos de belleza ¡Sí, sí! Llenos de belleza ¡Oye! Son los camarones ¡Sí, sí! Más caros ellos ¡Oye! ¡Ahí se mueren! ¡Así nada más! ¡Ay el Camarón! Camarón ¡Ay! ¡Ya se murió! Camarón de mi vida Los chiquititos Los almullidores que andan Por debajo del agua Por debajo del agua clara Por debajo del agua Por debajo del agua clara ¡Oye! Camarón se fue ¡Oye! Para Cartagena ¡¡Sí, sí! Para Campagena ¡Oye! A ver la princesa ¡Sí, sí! Que es la reina Oye! ¡Ay se mueren! Camarón de mi vida Los chirriquititos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Ay, 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 me gritan Mami, dame un suy, un camarón Camarón de mi vida Los chirriquititos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Amor, donde quiera que te encuentres, siempre te encuentre Música Hacer como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la llame iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Si te he nacido para mí el amor Sé que es lo más que lo que te ha dado Dios Música 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 Miren que vengo de Cuneride Y traigo en mi caballita la visa y el maratil Miren que vengo de Punta Iguana Y traigo la manana, el mero y el macabí Pero he tenido fracasos para poder conseguir Porque ahora están muy escasos Ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que echan por allí? ¿O el sucio que echan por allí? ¡Opa! ¡Otra vez! ¿Aló? ¡A mí! Música ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar y dar y dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que echan por allí? ¡Opa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Doctor! ¡Eri Silva! ¡Esto es pa' ti! ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que echan por allí? ¡Ay, será! ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que echan por allí? ¡Opa! ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí